Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué te parece que los socios del gobierno hayan votado en contra de retirar esta inmunidad a los fugados? Normal, ¿no? Normal y esperable. Aquí cada oveja con su pareja y cada uno con quien está. Yo creo que no nos vamos a sorprender de que los socios de este gobierno sean personas que prefieren defender a un prófugo, a un delincuente, a una persona que monta golpes de Estado contra el Estado de Derecho, contra la seguridad jurídica, contra la Constitución, contra España y que comete delitos, más que previsiblemente porque hay una condena sobre todos sus compañeros, con lo cual sería complicado que sobre él no se ratificase, además, si no quiso estar en el juicio, ya es problema suyo. Una condena en la cual se hablaba incluso de malversación, sedición, etc. Bueno, pues yo creo que ninguno nos vamos a sorprender porque los socios del gobierno prefieran defender a semejante delincuente antes que defender al propio país al cual supuestamente representan a través del sistema democrático. Esta votación es muy importante porque viene a demostrar que nuestros socios europeos no se creen las mentiras de los separatistas y se han dado perfecta cuenta de que si lo reclama la justicia no es por una venganza política, sino porque se ajusta a derecho. Hay que recordar, además, cronológicamente cómo surgió toda esta historia, todo este folletín, en el cual parece que ha habido que ir persiguiendo a una persona que desde el primer día tenía que haber sido puesto a disposición de la justicia española, porque es que si no, tendríamos que llegar a la conclusión de que la Unión Europea es una auténtica burla. No me extraña que muchos hayamos llegado a esa conclusión. O sea, esta persona no llega al cargo de eurodiputado y una vez que está como eurodiputado se fabrica, crea de forma instrumental, de forma alambicada ningún tipo de acusación contra él. No, ese no es el relato, por mucho que lo repitan los separatistas golpistas, es justo al revés. Esta persona comete una serie de delitos, se escapa de España, se escapa de la jurisdicción, escapa a la actuación judicial de un país plenamente democrático y con garantías jurídicas plenas de un Estado de Derecho total y completo, diga lo que diga Podemos, y a partir de ahí lo que hace es precisamente utilizar la inmunidad parlamentaria del Europarlamento para cobijarse, para esconderse a la acción de la justicia. El concepto de la inmunidad parlamentaria nunca jamás surgió con esta finalidad. La inmunidad parlamentaria surge para que un diputado en el ejercicio de sus funciones, con determinadas acusaciones ficticias, falsas, etc., no pueda ser cercenado en su actuación de defensa y representación de la gente que le ha votado. Lógicamente ese no es el caso, ha sido todo lo contrario. Él ha utilizado las instancias parlamentarias, en este caso europarlamentarias, para cobijarse y esconderse de la justicia. Una justicia que representa leyes democráticas, por lo tanto lo que está haciendo es lesionar y vulnerar esa misma democracia, porque está pisoteando el Código Penal, y el Código Penal es una ley votada por los representantes del pueblo español. Es decir, esto era una atrocidad, ha tardado mucho, por cierto, en retirarse esa inmunidad, y ya veremos lo que pasa ahora, porque tampoco tenemos unas garantías plenas de que retirada esa inmunidad se nos vaya a enviar para que cumpla con la condena que debe cumplir o se hagan los trámites judiciales que se tienen que hacer. Pero bueno, cuando menos, el Parlamento Europeo, muy tarde, muy muy tarde, ha hecho una cosa que desde mi humilde opinión yo creo que debería haber planteado desde el día uno. No puede ser utilizada una instancia como el Europarlamento para encubrir, para esconder a delincuentes. Desde Esquerra Republicana, Gabriel Rufián ha sido muy claro y ha criticado que los socialistas hayan votado a favor de retirar la inmunidad a los fugados. Ha mandado un mensaje envenenado al gobierno del PSOE, diciendo que ellos tienen el BOE y que por tanto pueden optar por vías políticas para solucionar cosas. Ha recordado que ellos, los separatistas, son imprescindibles para el gobierno y que si se hartan, pueden dejarlo caer. Así lo decía. Harta. Y tanto va al cantar o la fuente. Si siguen así, lo acabarán celebrando en sus casas y no en Moncloa. Bueno, Carlos, eso parece más claro que un mensaje siciliano, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que efectivamente el gobierno necesita a los separatistas y Gabriel Rufián necesita a Esquerra para tener un sueldo. Entonces, vamos a dejarnos de historias. Este señor dirá todas las veces que haga falta ese tipo de fases, ese tipo de amenazas y las incumplirá todas las veces que necesite con tal de seguir teniendo el sueldo que nunca jamás habría podido ni tan siquiera soñar teniéndose lo que ganar por la vía profesional. Este señor, bueno, pues tiene el currículum que tiene, no habría ni soñado con tener más de 80.000 euros y está disfrutando de un sueldo maravilloso siendo una persona con la capacidad dialéctica y con la capacidad política y moral que le vemos. Entonces, bueno, yo de las amenazas de estos señores, ellos lo tienen muy fácil. ¿Quieren hacer caer al gobierno? Pues que lo hagan caer. Que lo hagan caer. Venga, a ver si tienen narices. Si los demás, la gente que creemos en España, que creemos en un Estado de Derecho, que creemos en que toda la gente, sean políticos o no sean políticos, tienen que cumplir las 10, estaríamos agradecidísimos de que por una vez el señor Rufián cumpla con sus famosísimas y súper tenebrosas amenazas. Que se deje de historias y que lo haga, ¿vale? Porque los demás estaríamos encantados. En España, para que la gente se haga una idea, gobierna el Partido Socialista después de que la izquierda, es decir, el socialismo más Podemos, por la izquierda oficial no separatista, haya obtenido unos votos totales de unos 11 millones. La derecha, el centro derecha, obtuve 11,2 millones, sumando Ciudadanos, PP y Vox. Bueno, la diferencia entre los dos y por lo que gobierna el Partido Socialista es porque los separatistas le regalan esa gobernabilidad. O mejor dicho, se la venden esa gobernabilidad. ¿A cambio de qué se la venden? Pues de los sueldos, por ejemplo, sueldos como el que tiene el señor Gabriel Rufián, infraestructura, apoyos, acceso a diputaciones, con lo cual obtienen todavía más fondos y más dinero para sus chiringuitos, para sus asociaciones, a cambio de darles poder en cada una de las plazas nacionalistas, País Vasco, en Navarra, en Cataluña, con el partido de Esquerra, con el partido de Gabriel Rufián. Claro, van a prescindir estos señores. Gabriel Rufián, el rey de la ética, el rey de la coherencia política, va a prescindir realmente de ese modus vivendi que se ha construido en base a ir de superseparatista y luego regalarle la gobernabilidad a alguien que él mismo dice que es centralista, pero dice que le cuesta tanto dormir con ellos, es otro de los señores del insomnio, que sin embargo está permanentemente dándoles la gobernabilidad, que se deje ya de historias. Gente como yo estamos deseosos ya de que se convierta de verdad en pulcritud, en un separatista de verdad. No quiere usted ser un separatista puro, pues venga, adelante con los faroles y deje caer ya esta porquería de gobierno. Así se lo vamos a agradecer muchísimo. Pero ya se lo adelanto a todos los que nos están oyendo, no lo hará. No lo hará. Porque este señor, antes que separatista, antes que supuesto revolucionario, más bien pijo flauta, porque es una de las personas que mejor vive, yendo de revolucionario, este señor no ha cogido un pico y una pala en su santísima vida. Bueno, pero independientemente de todo eso, este señor no se jugará toda esa forma de vivir a cambio de ser lo que dice ser. Ni por lo más remoto se lo va a jugar. Don Carlos Cuesta, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo fuerte. Un saludo. Muy buena noche. No, 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 no.